Este fin de semana el segmento de Hiper Wall-E hace hincapié en los cuadros, teniendo en claro que no es un simple objeto de decoración. Cada obra significa algo en sí misma, enriquece el espíritu y genera sensaciones. Asociar cuadros es un desafío interesante. Hay que arriesgarse a jugar, proyectar e imaginar formas buscando un equilibrio casi perfecto. Pueden agruparse por temas, por similitud o variedad de tamaños, por tipos de marco o por gamas de colores. Lo que les estamos mostrando son de formatos medianos, algunos cuadrados, otros rectangulares, de típicas tendencias africanas que se reflejan en los marcos de madera muy trabajados, además de las figuras centrales de resina con las clásicas siluetas longilíneas de color y algunas figuras de paisajes y animales de la región. Para los amantes de la filosofía hindú, las imágenes de Buda son lo máximo. Conocidas como mudras, las posiciones de las manos del Buda simbolizan ofrecimiento de protección, enseñanza, meditación e invocación de la lluvia. Cada una tiene cualidades concretas y beneficiosas para armonizar los centros energéticos. Un buen maridaje a la hora de combinar lo constituyen los objetos metálicos, verdaderas artesanías para lucir sobre mesas ratonas, dresuares y en distintos ambientes del hogar. Todos con algún detalle que los distingue, en muchos casos simulando texturas de madera con repujados artísticos en relieve, algunos exhibiendo pátinas en tonalidades de oro, plata o cobre, otros con acabados antiguos. Las imágenes reflejan las distintas posibilidades que se ofrecen en la planta alta y que valen la pena detenerse en cada una de ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!